Acción 10 en la mañana es presentado por El nuevo café de Nicaragua se llama Mi Café y lo tomo porque está poderoso Nuevo Mi Café, rindo nuevo tazas a solo 5 Córdobas, Mi Café está poderoso Muy buenos días a todos nuestros amigos televidentes Les saluda el equipo de Acción 10 de la mañana este 18 de octubre Con ustedes a Saily Aguilar, Jimmy Romero, Odili Vargas y Jocelyn Medrano Muy buenos días y Jimmy Muy buenos días Saily, muy buenos días Odili Vargas Vamos a iniciar el detalle de nuestras informaciones Presentándoles un avance de los principales titulares que tendremos en nuestro segmento Mirada Global Y lo vamos a hacer hablando de una noticia geopolítica Ya que Australia revoca el reconocimiento de Jerusalén Occidental como capital de Israel Ahora vamos a hablar de desastres naturales Esta información se la tendremos más adelante Nuevas emergencias en Venezuela por cuenta de las lluvias Reportan actualmente 3 muertos en Maracay Odili, el detalle de nuestras informaciones de carácter nacional Gracias Jimmy Romero, gracias amigos televidentes Siempre con la protección divina de nuestro Señor Jesús Ahora vamos a darles informaciones a ustedes sobre un suceso Un hecho que ocurrió cerca de la rotonda Rubén Darío, acá en Managua Y es que una ciudadana de unos 30 años de edad Aparentemente ingirió pastillas de curar frijoles Y tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital capitalino Veamos el reporte A un centro asistencial fue trasladada a una ciudadana de unos 30 años de edad Luego de que supuestamente había ingerido una pastilla de curar frijoles Testigos fuera de cámara señalaron que la mujer se encontraba en una gasolinera cercana a la rotonda Rubén Darío, Managua Cuando se desplomó, producto de la intoxicación Una unidad de la central de ambulancia del Ministerio de Salud Atendió al llamado de emergencia Y trasladó a la joven para que médicos de turno la valoraran Hasta el momento se desconoce en qué condición se encuentra la mujer Los hechos ocurrieron la noche de este lunes Con imágenes de Miguel Mora, Acción 10, Teresa Reyes Ahora queremos informarles que un hombre de la tercera edad fue encontrado muerto La noche de este lunes en la Plaza La Fe en Managua Veamos el siguiente reporte Un hombre de la tercera edad de identidad desconocida Fue encontrado muerto en horas de la noche de este lunes Exactamente en el monumento de la Plaza La Fe Juan Pablo II en Managua Yo lo miré pues venir ahí tranquilo Se sentó ahí normal Se sentó él Y ahorita que subo para arriba me dicen las señoras Y uno de mis chavalos ahí Y ese señor está muerto Y yo voy a tocar y está tieso Ya dejó como de las cuatro y media a cinco de la tarde que el señor estaba ahí Según José Mercedes Rostrán, vigilante de la plaza Indicó que el aoroxiso lo vieron caminando por el sector desde horas del mediodía Y que una ciudadana que iba pasando por el lugar Lo vio tirado en el suelo Lo tocó y empezó a decir que estaba muerto A lo que procedió a informar a su superior y a las autoridades correspondientes Aparentemente el hombre de la tercera edad falleció producto de un paro cardíaco Vestía pantalón color negro y una camisa de vestir azul Al lugar se hicieron presentes agentes de la Policía Nacional de Criminalística Los que procedieron a requisarlo para saber la identidad del hombre Pero no encontraron ningún documento de identificación Con imágenes de Ricardo Salgado Informó para Acción 10 Heidi Estrada Vamos a cambiar totalmente de asunto durante estos días Alístese porque predominará el cielo nublado en gran parte del territorio nacional Y se espera que para este fin de semana, escucha bien, ingrese un frente frío Según el pronóstico del Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales Pero es Kevin Arrieta quien nos amplía esta información Bajas presiones, cielo nublado por la mañana Mientras que por la tarde y noche, ligero incremento de nubosidad Así como posibilidades de lluvias ligeras para las regiones del Caribe y el resto del país Es lo que avizora para esta semana el INETER Vamos a tener un incremento ligero de las temperaturas Habiésemos tenido temperaturas de 33 grados la semana pasada Producto de la actividad de lluvia Para esta semana vamos a tener ya un incremento Seguramente alrededor de los 34 o 35 grados Entre viernes y sábado se espera que ingrese al país el primer frente frío Que alcanzará las costas de Centroamérica Vientos ligeros en la primera mitad de esta semana Y se incrementarán hacia finales de semana Como producto del primer frente frío Que posiblemente alcance las costas de Centroamérica Esto debería de suceder tipo viernes o sábado Va a ser un frente en este momento Con una ligera, podríamos decir No vamos a tener un descenso brusco en las temperaturas mínimas Pero ya son las primeras pulsaciones de este tipo de fenómenos Que estarán aproximándose a Centroamérica Como producto lógicamente de que en la medida que avance el tiempo Vamos a irnos aproximando las finalizaciones de la estación de otoño Las costas del Pacífico alcanzarán 1.5 metros de altura Mientras que la del Caribe alrededor de 1.5 Condiciones que son óptimas para la navegación marítima Para Acción 10, Kevin Arrieta Familiares de un hombre que fue asesinado a machetazos el pasado 16 de agosto En una finca del municipio de San Marcos Piden justicia y que se esclarezca el caso Ya que afirman que dos de las personas señaladas Fueron dejadas en libertad Heidi Solórzano con la información completa Familiares de Justo José Baltodano Cruz De 65 años de edad El hombre que fue asesinado a machetazos el pasado 16 de agosto de este año Manifiestan que se sienten insatisfechos con las investigaciones en torno a este crimen Que consternó a la ciudad de San Marcos Carazo Por lo que piden justicia y esclarecimiento del caso Ya que afirman que dos de los señalados de cometer el crimen Fueron puestos en libertad Estuvieron tres personas detenidas Y entiendo que esto no fue solamente entre tres personas Porque tuvieron la negocia de hacer bien el crimen Fue un crimen bien preparado Digo yo bien fabricado lo puedo decir así Porque agarraron a mi hermano, lo desvistieron Le quitaron todas sus pertenencias Y después de haberlo asesinado a puñaladas y a machetazos Desprendiéndole una parte del miembro de su cuerpo Que no lo encontramos nosotros Y es allí donde nosotros lo sentimos inconforme Nosotros lo que pedimos es que haya justicia por la muerte de él Porque no era para que hubiera muerto así Y entonces pedimos nosotros pues los hijos y yo Porque era el sustento de mi hogar Y nosotros tengo una hija, tengo una hija incapacitada Y él era el que trabajaba y me ayudaba para él No estamos conformes con eso, con la muerte Porque él pues no peleaba con nadie Nunca había pasado nada de eso Según familiares el móvil del crimen Fue robarle un televisor, una bicicleta y una cartera Y luego fue abandonado en un callejón De la finca conocida como La Zorra Por lo que están demandando que no quede impune el caso Y sea investigado a profundidad Si fueron tres Porque como dijo mi tío Cuando uno solo no va a cargar un muerto Y a él lo mataron en una casa Y después lo fueron a poner como en un camino Como que dice, como que aquí murió él Y él no murió ahí Porque era un charquito de sangre Y él iba lavadito de viaje Y nosotros lo que queremos que se aclare Es que el caso, que esto llegue a fondo Y que haya justicia El hallazgo fue realizado por lugareños Que enseguida alertaron a las autoridades De la Policía Nacional Quienes enviaron un equipo investigativo Se conoció que el cuerpo de Valtodano Cruz Presentaba heridas de machete En el cuello y rostro Además sus manos estaban atadas A escasos metros fue encontrada una gorra Zapatos, entre otras pertenencias Que se presumen era de la víctima El atroz crimen ocurrió en el municipio de San Marcos En el departamento de Carazo Con imágenes de Ricardo Salgado Informó para Acción 10 Heidi Solórzono El mirador de Catarina fue detenido Por un guarda de seguridad Y es que durante el hecho Una mujer que grababa con su celular Resultó herida Nuestro corresponsal en la zona Nos tiene más detalles En el parqueo del mirador de Catarina Una camioneta colisionó otro vehículo El chofer de la camioneta Jailuk Quiso darse la fuga Siendo detenido por los guardas de seguridad El conductor en aparentemente estado de embriaguez Lesionó a una dama Que grababa con su teléfono celular Siendo auxiliado por turistas nacionales El mirador de Catarina Vimos de que una camioneta venía Saliendo De forma acomodándose a la fuga Sin embargo la persona El chofer y tanto los ocupantes de la camioneta Se bajaron Y pues comenzaron a agredir al guarda de seguridad Hubo un momento De que el conductor de camisa roja Se bajó Y se dirigió directamente a mi persona Que estaba haciendo la transmisión Agrediéndome Y quebrándome la pantalla del teléfono Entonces las personas que se encontraban alrededor Fueron y me acudieron Pues porque la persona estaba muy agresiva La policía nacional se presentó al lugar Trasladando al chofer Y a sus acompañantes A la estación policial Para que respondiera Por los daños causados Desde Masaya Informo para Acción 10 Martín Orozco Un vehículo reducido a chatarra Y dos caballos muertos Dejó un accidente vial Registrado la mañana de este lunes En el departamento de Granada Nuestra corresponsal en la zona Con la información completa El vehículo conducido por Fabián Ruiz De 26 años Resultó con considerables daños materiales Tras impactar a dos equinos Cuando transitaba por la carretera Granada-Masaya El conductor proveniente del Valle La Laguna Se dirigía a la ciudad de Granada A iniciar su jornada laboral Mire el caballo Que se me lanzó Y yo cuando yo quise frenar Difícil porque ya lo tenía del frente Y solo sentí el impacto De ahí yo no supe nada Porque yo soy que oferta Venía a sacar un búho Pero lamentablemente Se aparecieron esos comunos En el camino Y ya no lo pude capear Y pasó la tragedia Pero ahorita Ruiz Quien viajaba en compañía De su padre de 46 años Resultó con algunas lesiones De consideración en su rostro Y brazos Que ameritaron atención médica Mientras los caballos Murieron de manera instantánea Producto del impacto Bueno A mí eso Del ventajón del vidrio Me choleé de aquí Tuve varias esquinas más Y esta puntada que me hicieron aquí Y eso fue lo único pues Pero lamentablemente pues Gracias a Dios que no pasó más Porque Como para que no hubiera quedado vivo yo En este tramo carretero Son comunes Los accidentes de tránsito Donde se ven involucrados Semovientes En algunas ocasiones Hasta han cobrado vidas Sin embargo Los propietarios De los equinos La mayoría de las veces No aparecen en las escenas De los hechos Y tampoco se responsabilizan Por los daños Ocasionados El suceso se registró Esta madrugada En el kilómetro 43 De la carretera Que une a la Gran Sultana Con la Ciudad de las Flores Yorleni Cordonero Arriola Acción 10 Seguimos hablando siempre De temas internacionales Pero esta vez relacionado A nuestro país Autoridades mexicanas Identificaron a 223 migrantes De diferentes nacionalidades Entre ellos 32 nicaragüenses Que se encontraban Hacinados En una vivienda Esto en el estado De Puebla En México Heidi Solórzano Nos continúa informando El Instituto Nacional De Migración Y la Guardia Nacional Localizaron a 223 migrantes Con estancia irregular En el país En un inmueble De la colonia La Gran Tenochtitlán En el estado de Puebla México 108 originarios De Guatemala 33 del Salvador 32 de Nicaragua 21 de Honduras 15 de Cuba 13 de Ecuador Y uno de República Dominicana El hecho ocurrió Cuando un grupo De mujeres Hombres y menores De edad Fueron vistos Por vecinos Cuando bajaban De un camión Para ser introducidos A una vivienda Por lo que inspectores De la zona Dieron aviso A las autoridades Que luego informaron Que los migrantes Estaban siendo escondidos En una habitación Sin luz ni ventilación Los migrantes Fueron trasladados A diferentes sedes migratorias En tanto Tres personas adultas Un camión Una camioneta Y el inmueble Donde fueron escondidas Las personas migrantes Extranjeras Quedaron a disposición De la Fiscalía General Informó para Acción 10 Heidi Solórzano Migrantes venezolanos Protestan Tras las nuevas Políticas migratorias Que restringen La entrada A Estados Unidos Heidi Solórzano Con el reporte Completo Un centenar De migrantes Venezolanos Insisten En ingresar A Estados Unidos Después de haberse Enterado De las nuevas Políticas migratorias Que restringen La entrada A ese país Por lo que han realizado Protestas En las fronteras Sur y Norte De México Reclamando Que son medidas Injustas Tras la travesía Desde su país En Chiapas Estado fronterizo Con Guatemala En el sur De México Unas caravanas De unos mil Venezolanos Avanzan Por una autopista De la región Con la esperanza De llegar A Estados Unidos En este punto Mucha gente Ha gastado ¿Y qué vamos a hacer Para mantenerlos En este país? Mientras en Oaxaca Miles de migrantes Centro y Sudamericanos La mayoría Venezolanos Se encuentran Varados En San Pedro Tapanatepec Saturando Los servicios Públicos Al no poder Continuar su camino Hacia el norte De México La potencia Es que mi familia Está desesperada Porque yo estoy aquí Solo Mi familia Lo hay que hacer Tampoco No sé Cómo Revesarme A mi país Tampoco Porque de mi parte Quisiera regresarme A mi país Pero no tengo ayuda No sé cómo regresar A mi país Esta semana Un acuerdo Entre Washington Y México Determinó Que 24 mil Venezolanos Podrán ingresar A Estados Unidos Mediante una Petición formal Y por vía aérea Según el nuevo Acuerdo migratorio Estados Unidos Devolverá a México Por razones humanitarias A los venezolanos Que crucen ilegalmente Informó Para Acción 10 Heidi Solórzano Es momento De hacer una breve Pausa comercial Y ya regresamos Continuamos Con Acción 10 En la mañana Gracias por continuar Con nosotros Comerciantes Del mercado oriental Indicaron Que esta semana Productos como El huevo El tomate Y los frijoles Incrementaron Su precio Geraldín Domínguez Realizó un recorrido Por este centro De compras Y este es su reporte El sondeo De los precios De algunos productos De la canasta básica Este lunes 17 de octubre En el sector Del novillo Del mercado oriental Consultados A los comerciantes Reflejaron Un incremento En varios de ellos Como los frijoles La papa El tomate Y el huevo ¿Cómo merece hoy La libra de arroz? Tenemos desde 15 Córdoba Hasta 19 Córdoba La libra Dependiendo de la calidad No han variado Los precios Todavía se mantienen El frijol Esta semana Si hubo una alza Bastante En los frijoles Yo estoy dando Todavía 30 Córdoba La libra De frijol rojo Y 32 La libra De frijol chile Pero si ya me confirmaron Que el frijol Está más caro ¿Y el asiento? 13 Córdoba La libra De azúcar ¿Y el asiento Cómo va El precio? Todavía está estable 80 Córdoba Por litro ¿Y la sal? ¿Cómo la sal? La unidad Salza y Córdoba El queso este lunes Tiene un precio De 70 Córdobas La libra Consumidor Le tenemos A 70 Córdoba La libra ¿Qué tipo de queso? Queso seco Ese queso seco Le sale a 70 La libra 68 por mayor ¿Y crema? La crema La tenemos a 35 3 libras en 100 Igual Y a 40 La dulce La pura pura ¿Y el queso crema? El queso crema Está en 55 53 por mayor Pero solo queso puro Vendemos ¿El huevo Cómo vamos Con el huevo Hoy lunes Hoy lunes La caja de huevo Está a 160 155 por mayor Según los comerciantes Las carnes rojas Mantienen su valor Este Seguimos manteniendo Los precios Lo que es la posta de pierna La damos a 110 Córdoba Lo que es posta de pierna Posta de corona Lo que es el corte de carne Para azar Por ejemplo El contralomo La punta de salón La damos a 100 Córdoba Lo de azar Y lo que es para esmenuzar Lo que es la tracerecesina A 110 La posta de gallina A 100 Servilletas A 100 Y le damos salón Y mano A 110 Córdoba Lo que es el corte De lomo Que a veces lomo Y lomo Lo tenemos a 120 Córdoba Y el lomo De costilla A 110 Córdoba La carne De cerdo Se encuentra A 60 Córdoba La libra De posta El lomo A 90 Y la costilla A 75 Córdoba La libra Mientras que el pollo La libra De pechuga Con alas 53 Córdoba La libra La libra De muslo 44 La libra Y la libra De conitos 44 Córdoba Estos precios Pueden tener variación De un día Para otro Según los comerciantes En Acción 10 Geraldín Domínguez Muchas gracias Geraldín Domínguez Por ese reporte Desde el mercado oriental Y ese sondeo Que realizaste Vamos a seguir hablando Siempre de temas económicos Les comento Que el Banco Central De Nicaragua Precisamente Reportó un crecimiento En la atracción De inversión extranjera Directa Como lo ven en pantalla De 23.4% Hasta junio De este año 2022 Los detalles Se los presentamos A continuación Ese crecimiento Representa En términos monetarios Que Nicaragua Ha captado Un total De 1.042.7 Millones De dólares En comparación A los 844.8 Alcanzados En junio Del año Pasado Según el Banco Central Los países Que han impulsado Las inversiones Son Estados Unidos Canadá México Y Panamá Nos indica Claramente Dónde está La prioridad De nuestro comercio Dónde está La prioridad Digamos En cuanto A la generación De empleo Y una prioridad De las acciones Que debemos desarrollar En torno A asegurar De que Esta inversión Darle estabilidad Dar seguridad Dar cumplimiento A los compromisos Que se desarrollan En términos Económicos Pero sobre todo También Que generan empleo Miguel Ruiz Dirigente sindical Explicó Que el flujo De inversión Extranjera Directa Se ha concentrado En las actividades De industria manufacturera Minas Y canteras Sector energético Y telecomunicaciones Solo en la industria Manufacturera Estamos hablando De 259 millones De dólares Y en energía Y minas 223 Después sigue Servicio Y comercio El sistema financiero Y el sector De comunicaciones Son los sectores Que digamos Atraen más inversión Extranjera De extranjera directa Y que Están generando Un empleo Importante Para nuestro país Anualmente Nicaragua Requiere insertar Al mercado laboral Más de 100 mil Personas Solo la industria Manufacturera Emplea Aproximadamente 20 mil Nuevos puestos De trabajo Jimmy Romero Acción 10 Según datos Del INDEC La inflación De los productos Que integran La canasta básica Siguen Asfixiando A las familias Nicaragüenses Solo en esta semana Cuatro productos Incrementaron Con su precio Jimmy Romero Con todos Los detalles Productos Como los frijoles El queso El aceite Y la cajilla De huevos Han motivado Un encarecimiento En la canasta básica Según el monitoreo Realizado por el Instituto de Defensa Al consumidor Inde Del 1 de octubre Al 17 Incrementó 68.64 Córdobas Tenés el frijol Que ya lo tenés A 30 Córdobas A la libra Tenés el queso Aunque el queso Bajó para esta semana Ya bajó El día de ayer Pues bajó El queso ¿Verdad? Y tenés También Además de esto El huevo Y el huevo Lo estás comprando En 140 Y 150 Córdobas A la cajilla ¿Me entendés? Pero también Tenés el otro producto Que es el aceite Estamos hablando El aceite Que se compra a granel El que se mide Que viene en bidón Pero a la par de eso Son los cuatro productos Que han encarecido Bastante la canasta básica El Instituto Nacional De Información De Desarrollo INIDE Reportó recientemente Que por los 53 productos Que integran La canasta básica Las familias Hasta agosto Pagaron 18.000 Córdobas Es decir Incrementó 2.729 Córdobas En comparación Al mismo periodo Pero de 2021 Lógicamente Si está para una familia De cuatro adultos Y dos niños Siempre y cuando Contemplándose Que trabajen por lo menos Dos de esos cuatro adultos Si trabajaran dos de esos cuatro Por lo menos Lograríamos Obtener por lo menos Un 55 O 60% De la canasta básica Claro En muchos de los hogares No van a poder Consumir los 53 productos Porque realmente Solamente O trabaja uno O no está trabajando nadie Jimmy Romero Acción 10 En otras informaciones Disminuyen a cinco La cantidad de muertes Por accidente de tránsito Registrados por la policía Entre el 10 y 16 de octubre En la última semana Además Se registraron 751 colisiones En su más reciente informe La Dirección de Seguridad De Tránsito Nacional Contabiliza 751 Colisiones En los que fallecieron 16 personas Y otras 48 Resultaron lesionadas La cifra de muertos Disminuyó a cinco En comparación Al periodo comprendido Del 3 al 9 de octubre De acuerdo A la ocurrencia De los accidentes Los afectados Fueron Ocho conductores Cinco peatones Tres pasajeros Las principales causas De accidentes Con fallecidos Siete por exceso De velocidad Cuatro por estado De embriaguez Cinco por otras causas En 89% De los municipios Del país No se registran Personas fallecidas En accidentes De tránsito En la última semana Se capacitaron A 8.562 conductores A fin de fortalecer La educación vial Y disminuir La alta cifra De accidentalidad La policía nacional Continúa desarrollando Planes de seguridad vial Plan regulación Del tránsito En puntos críticos Y tramos de carretera Plan de seguridad Escolar Control del transporte Colectivo Y aplicación De pruebas De alcoholemia A conductores De unidades De buses Inspecciones mecánicas Control de documentación Y pasajeros En carretera Terminales De buses Este plan Siempre integral Con la policía nacional MTI Y trama Alcaldía Plan nocturno De protección A la vida Los días sábado Y domingo Comprendido En los horarios De las 9 de la noche A las 3 de la madrugada Datos de la institución Arrojan Que en lo que va del año Nicaragua ha tenido Un aumento Del 6% De personas fallecidas En comparación Al mismo periodo De 2021 El índice de víctimas Se registra Los días viernes Sábado y domingo Entre las 4 de la madrugada A las 5 de la tarde Para Acción 10 Kevin Arrieta Y seguimos hablando Del trabajo Que realiza la policía 37 sujetos Señalados De cometer Distintos actos Delictivos Fueron capturados En diferentes partes Del país Esto Según el informe Semanal Del plan de seguridad Ciudadana Los detalles Se los presentamos A continuación Entre los detenidos Están 4 presuntos Autores de muertes Homicidas En Matagalpa Carlos José Ortega Ubando En Granada José Adán Amador Álvarez En Ginotega Javier Ubando Flores Y Elvin Hernández Salmerón Ahora están Tras los barrotes De una celda De la policía A la espera Del proceso judicial Para posiblemente Enfrentar El delito De homicidio Por otro lado Realizaron la captura De 20 sujetos Por presuntamente Cometer robo Con intimidación 18 presos Por robo Con intimidación En los diferentes Distritos de Managua En el departamento De Chinandega Fueron capturados Por robo Con intimidación José Francisco González Deylin Francisco Dávila Un total de 13 sujetos Señalados Por los uniformados De ser abastecedores De drogas En el municipio De Puerto Cabeza Bilgui Costa Caribe Norte Fueron capturados Geomín Kisman Romero Y Abraham Thompson Cristóbal En los diferentes Distritos de Managua Fueron capturados 6 personas Un total de 4 armas De fuego 3 kilogramos De cocaína 22 libras De marihuana 2 automóviles Y 3 motocicletas Se les incautaron A los señalados Los operativos De captura Por parte De los efectivos Policiales Se realizaron Del 10 Al 17 De octubre En Acción 10 Informó Cati Molina Más de 100 kilos De cocaína Valoradas En 2 millones De dólares Incautó La policía El pasado viernes 14 de octubre En el municipio El Castillo Del departamento De Río San Juan Geraldine Domínguez Con todos los detalles El pasado 14 de octubre En el municipio Del Castillo De Río San Juan La policía Nacional Realizó La incautación De 100.6 Kilogramos De cocaína Que fueron valorados En 2 millones 560 mil dólares El segundo jefe De auxilio judicial Dio a conocer Los detalles Del operativo Fortaleciendo La estrategia Del muro De contención Incautó 100 kilos Con 65 gramos De cocaína Valorados En 2 millones 516 mil 250 dólares Estadounidenses El día viernes 14 de octubre 2022 A la 1 Y 10 De la madrugada En zona rural Comarca El Puentón Municipio El Castillo Departamento De Río San Juan Retén policial Perfiló Microbús Hyundai Placa CH37616 El conductor Y su acompañante Al observar La presencia policial Se dieron a la fuga Y dejaron abandonado El vehículo Investigadores policiales Realizaron inspección Encontraron Tres sacos Macé En color rojo Conteniendo 89 paquetes Rectangulares Con sustancia Color blanco Equipo técnico De investigación Policial Realizó Inpección Fijación Fotográfica De la evidencia En la escena Del hecho Los investigadores De criminalística Realizaron Peritaje químico Concluyendo Resultados Positivos A cocaína Aplicación De técnicas Sintrek 3 Detector De partículas De cocaína En vehículo Con resultados Positivos A partículas De cocaína Las investigaciones Aún continúan Para dar con el paradero De los dos sujetos Que transportaban La droga En acción 10 Geraldine Domínguez La tarde de este lunes La vicepresidenta De Nicaragua En su alocución A través de diferentes medios Anunció que se está realizando La validación De daños En viviendas Afectadas por el paso Del huracán Julia Heidi Estrada Con todos los detalles La vicepresidenta Rosario Murillo Indicó que la comisión De su gabinete De gobierno Se encuentran validando Las afectaciones En las viviendas De la población Que fueron afectadas Por el paso Del huracán Julia Esto como parte De uno de los requerimientos Para ayudarles En la reconstrucción De sus casas Así lo dio a conocer Esta tarde Mediante su acostumbrada Llamada telefónica A través de los medios Oficialistas En este momento La validación De los requerimientos Para completar La cobertura De reposición De daños A las familias Más afectadas Sobre todo El techo Que en algunas comunidades Los vientos Del huracán Lo arrancaron La vicemandataria También agradeció Al gobierno De la República Popular de China Por su donación En asistencia humanitaria Para atender Las emergencias Causadas Por el fenómeno Natural En el país Informó Para Acción 10 Heidi Estrada Bueno y finalmente Ese domingo Se restableció El paso vehicular En el puente Diamante Esto ubicado A 11 kilómetros Del municipio De Acoyapa Sobre la carretera Que conduce A San Carlos Luego que la vía Quedara en mal estado A consecuencia De un socavón Recuerdan ustedes Que se abrió Sobre la carretera Nuestro cuero Responsable en la zona Nos tiene todos los detalles A todo vapor Trabajaron las cuadrillas Y maquinarias Para restablecer El paso vehicular A Río San Juan Luego que la base Principal del puente El Diamante Ubicado a 11 kilómetros De Acoyapa Colapsó a la una De la madrugada De este domingo 16 de octubre Se derrumbó Ese puente En el medio Que venía pasando Y gracias a Diosito lindo Salí ingleso Solo el camión dañado Pero cosas lees Y aquí estoy Gracias al poder de Dios ¿Qué sentiste En ese momento? Tristeza Porque dije Me fui a lo profundo Del puente De acuerdo a productores Las pérdidas Que ha provocado El socavamiento Del puente El Diamante Son significativas Si Los ha afectado Bastante Pero Como nosotros Los que acercan Aquí Tuvimos que ir Las armontadas Eso ha sido Caballar Y las pérdidas También ¿Qué pérdidas? Esta es la leche No los han recibido La leche Francisco Centeno Un empresario De Juigalpa Calificó De mucha importancia El puente El Diamante Que se ubica Sobre la carretera Que comunica A Chontales Con Río San Juan Y realmente Esto no No lo hizo Ni el huracán Julián O sea Que fue De repente Y el problema Y el problema Es que este puente Quedó dañado Totalmente Este puente Está fisurado Que van a tener Que hacer Otro acceso De puente El pase vehicular Se restableció A eso De las 11 De la noche De este domingo 16 de octubre Y solo se permite La circulación De vehículos livianos Les informó Marvin Antonio Miranda Un taxista Supuestamente Atropelló De manera Intencional A un perro Que se encontraba Cerca de una De las calles Del mercado De Masaya Ya con esto Sería Alrededor de Cinco Los caninos Muertos Por la irresponsabilidad Y falta de humanidad De algunos conductores Un hecho similar De lo que sucedió Días atrás Con un canino En la concepción Masaya El día de ayer Sucedió En esta ciudad Donde un taxista Intencionalmente Le pasó En la humanidad A un perrito Que se encontraba En la calle Cerca del mercado De Masaya Otro canino Que se encontraba Cerca del lugar Sale ladrando Como pidiendo ayuda Para su amigo Estos lamentables hechos No se debieran Seguir dando Y que las autoridades Aplicaran la ley Un poco Más rigurosa De temas Informo Para Acción 10 Martín Orozco Importante También Que se norma Esta ley Porque existe Esa ley De protección animal Pero que también Haya conciencia Por parte De los conductores Independientemente Que sea Un animal Es un ser viviente Y necesita También Una vida Plena Esperamos Que las autoridades Puedan tomar Todas las recomendaciones De algunos de los pobladores De ese sector Quienes solicitan También Que pasen A una menor velocidad Hay que proteger A nuestros animalitos Vamos a cambiar De tema Un especialista De la salud Brindó recomendaciones De cómo prevenir La malaria Y el dengue Enfermedades Que suelen Aparecer En épocas De lluvia De Imbalacios Con todos los detalles Con el paso Del huracán Julia Por el territorio Nacional Se presentaron Afectaciones Estructurales En el departamento De Ginoteca Para el doctor Francisco Mejía Zamora También impacta Directamente En la salud De los habitantes Existe la posibilidad Que luego Del paso De un fenómeno Natural Se presenten Enfermedades Comunes Como la malaria Y el dengue Queda en charca Es más fácil En los pantanos Que se reproduzca Lo que es Los mosquitos Y estos mosquitos Pues pueden Producir malaria Y a su vez Los pacientes Pueden padecer De malaria Falsipar Enfermedades En la piel Que suele Manifestarse Mucho Otra enfermedad Pues es el dengue Que también Puede presentarse El dengue Y con todas Sus complicaciones Ante ello El especialista Brinda las siguientes Recomendaciones Para prevenir O en caso De padecer Estas patologías Que todos Estos pacientes Igual Si presentan Sistemas de fiebre Sistemas de sangrado Por la nariz Que son problemas Que nos pueden llevar A una hospitalización Dolor abdominal Vómitos Que no pueden Detenerse Es importante Que usted Acuda siempre A su puesto O centro De salud Más cercano Las personas Afectadas Por los huracanes Deben de evitar El consumo De agua Que no sea potable Alimentos crudos O que hayan Estado en contacto Con agua contaminada Manifiesta Mejía Para Acción 10 Les informó David Palacios Con esta información Vamos a una pausa comercial Pero ya regresamos Con más De Acción 10 En la mañana Estamos de regreso Con más información En Acción 10 En la mañana Y esta vez Vamos a hablar De las culturas Y las tradiciones Que resaltan En nuestro país Principalmente En los departamentos Y les comento Que en el marco De la fiesta De San Jerónimo Inició la temporada De baile folclóricos Esto en la ciudad De Masaya Finalizando así El último domingo Del mes de noviembre Martín Orozco Nos tiene todos los detalles Masaya La cuna y capital Del folclor de Nicaragua En el marco De las fiestas De San Jerónimo Inició este domingo Con los tradicionales Baile folclóricos Que danzan Al son de la marimba Todos los domingos De octubre Y noviembre Es que siempre He visto a mis papás Bailar así La marimba Y a mí siempre Me ha gustado Que vengan a los bailes Y que siempre Esta será nuestra tradición Al igual salieron Los bailes De Los Diablitos Esta danza Aparecen varios personajes Cada uno de ellos Con un vestuario Y colorido Hablar del baile de Los Diablitos Hablar de un teatro Callejero extraordinario Que nace en el año 1870 Con grandes maestros En su momento Como Rosalillo Cortés Y entre otros Como Raúl Cepeda Donald Cepeda Y toda esa gente Que dejaron un gran legado Dentro de Los Diablitos Masaya es considerada En Nicaragua La cuna Del folclore nacional Esto se debe A que muchas De las expresiones Culturales del país La marimba Y los bailes Tradicionales Desde Masaya Informo por Acción 10 Martín Orozco Un señor Un señor que padece Problemas visuales Solicita ayuda Para comprar medicamentos Y unos antiojos Que le ayuden A reducir La tensión ocular Veamos Don Isidro Javier Bojorge De 57 años De edad Lleva padeciendo Desde hace 5 años Problemas visuales Que le ha ocasionado La pérdida De la vista En uno de sus ojos Aquí tengo de mi vista Para que así yo Tenga la Me quito Mi gorra Para que así yo presente Mi historia Que es lo que tengo Lo que estoy pasando La vida es difícil Estoy en el tratamiento Con una gota Pero ya se me va acabando El seguro Pues yo tengo cita El seguro El mes de noviembre Él No cuenta Con la ayuda De nadie Ni con los recursos Económicos Para poder comprarse Unas gotas Llamadas Diclofenaxodio Y unos anteojos Transitions Que le ayuden A reducir La fatiga Y la tensión ocular Si usted Amigo televidente Desea ayudar A este humilde señor Puede encontrarlo En el barrio Buenos Aires Del colegio Rafaela Herrera Una cuadra Abajo Mano izquierda O bien puede Comunicarse Al número Telefónico 8261 4931 Con cámara De Luden Marenco Leticia Urbina Acción 10 De Luden En el barrio Iniciamos nuestro segmento mirada global con las noticias más relevantes a nivel internacional iniciamos con australia el gobierno de australia revocó la decisión de su predecesor de reconocer a jerusalén occidental como la capital de israel lo que provocó una represión del gobierno israelí la ministra de relaciones exteriores de australia reafirmó la posición anterior y de larga data de canverar sobre israel en una sesión informativa este martes enfatizando el apoyo inquebrantable del nuevo gobierno laborista tanto a israel como el pueblo palestino australia está comprometida con una solución de dos estados en la que israel y un futuro estado de palestina coexistan en paz y seguridad dentro de fronteras internacionalmente reconocidas dijo la ministra no apoyaremos un enfoque que socave esta perspectiva el gobierno anterior encabezado por el ex primer ministro de coalición reconoció a jerusalén occidental como la capital de israel en 2018 luego de un anuncio realizado por el entonces presidente de eeuu donald trump el primer ministro de israel dijo que la decisión de australia de volver a su posición anterior este martes fue una respuesta apresurada un informe incorrecto a los nubios la división de jerusalén de oriente y occidente data del recuerdo de armisticio en 1949 que puso fin a los enfrentamientos entre israel y las potencias árabes y dejó la ciudad dividida jerusalén occidental estaba en manos de israel y jerusalén oriental controlada por jordania un plan de las naciones unidas de 1947 para dividir palestina en dos creando un estado judío y un estado árabe había previsto a jerusalén como un corpus separatum administrado internacionalmente aparte de los dos estados ahora les hablaremos de una tragedia ocurrida en venezuela a causa de las lluvias y es que este país le llueve sobre mojado una nueva emergencia por cuenta de los deslaves e inundaciones dejó tres fallecidos en aragua en el norte de venezuela que se suma a otro registrado hace una semana en el mismo estado confirmó este lunes el presidente nicolás maduro me informan que hay tres fallecidos en el castaño fue una luz de barro que vino de la montaña dijo el mandatario venezolano sobre el incidente ocurrido a unos 83 kilómetros de caracas los informes preliminares señalan que los daños son fuertes en el castaño zona ubicada en maracay capital de aragua maduro ofreció la información durante una locución desde las tejerías donde hace unas semanas un deslave mató a 54 personas informó este lunes el mandatario hasta ahora van contabilizados 54 fallecidos encontrados identificados entregados a sus familiares mis condolencia a todos los familiares de las tejerías por esta dolorosa pérdida dijo maduro antes del deslave de las tejerías lluvias sobre los niveles históricos habían dejado 13 víctimas en otras regiones de venezuela continuamos con mirada global esta vez en méxico un insólito caso también el al volante esta vez como imprudencia se presentó en la localidad mexicana de san andrés de totoltepec cuando el conductor de un automóvil arrolló a una adulta mayor en imágenes recopiladas por las camas de seguridad de la zona se puede ver a la mujer cruzando la calle mientras un vehículo blanco se desplaza en reversa a alta velocidad y termina en vistiéndola de manera atroz inmediatamente la adulta mayor cayó al suelo y sus pertenencias volaron por el lugar ciudadanos de que transitaban por la zona auxiliaron a la mujer mientras que otros le reclamaron al conductor del automotor no obstante tras percatarse de que había arrollado a alguien el sujeto huyó las imágenes del impactante momento en que la mujer fue arrollada se compartieron en redes sociales es todo en mirada global y 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 Continuamos con Acción 10 en la mañana. La violencia de género, principalmente las mujeres que siguen siendo víctimas de este flagelo. Sabemos que la violencia de género a veces incurre principalmente por la formación que le dan los padres de familia. Es por eso que ocurre normalmente esta violencia hacia las mujeres. Porque a veces vemos pequeños que empiezan a generar violencia hacia sus hermanitas, hacia sus sobrinas y en fin, no van corrigiéndolo en esa etapa. Y se les permite. Recuerden que la violencia no solamente es física, también verbal y hace daño psicológico según los especialistas. Pero vamos a hablar de este tema y sobre todo no permitir que nadie nos violente, principalmente como mujeres. Sin embargo, no se debe aceptar desde ningún punto de vista. Pero vamos a hablar en la consulta con nuestro especialista de un tema muy interesante, la colostomía. De qué se trata, qué tipo de exámenes, qué sintomatología. Nuestro especialista ya está con nosotros. Y más adelante también no se pierda nuestro segmento Cocina con Sabor porque el chef Héctor Acosta le tendrá un riquísimo sándwich. ¿Saben ustedes cómo se prepara este sándwich? Es un sándwich diferente. Les digo que es el sándwich Crop Monsher que estará cocinando nuestro chef más adelante. Así que estés en pendiente. ¿Será que se inspiró en un sándwich delicioso que haces vos, Jimmy? La verdad, sí, yo creo que sí. El chef se copió. Bueno, recuerden ustedes también que vamos a hacer un recorrido por alguno de los mercados capitalinos en nuestro segmento Balanza Nacional para saber cómo está el precio de los perecederos o algunos productos de la canasta básica. Si ha incrementado o ha tenido algún descenso en el precio de cada uno de esos productos. También Christopher Guevara está preparado. Así es. Les comento que Christopher Guevara se encuentra al otro lado del estudio para hacernos un adelanto de lo que tendremos en nuestro segmento activo. Y se habla de una leve fluctuación en el precio del quintal del café. Exactamente. Vamos a ver en este momento. Buenos días. Así es. Déjate comento que no solo el precio en el quintal del café de calidad oro sufrió fluctuaciones para esta nueva semana, sino que también el precio del oro, puesto que el gramo de 24 kilates tuvo una reducción de hasta 11 córdobas. Esto y más en el segmento activos. Buenos días. Ya estamos en el segmento activos. Pasamos de lleno con las informaciones. Comentarles que el precio del quintal de café de calidad oro tuvo fluctuaciones. Hablamos de una baja para lo que corresponde a esta nueva semana del mes de octubre. Esta reducción fue de 20 dólares por cada 100 libras de este grano de oro. Quiero comentarles que según Barcha, el quintal de calidad oro fluctúa y hoy se cotiza en 197 dólares con 50 centavos. Estos precios como una referencia de la Bolsa de Valores de Nuevo York. Ahora bien, ¿por qué está cayendo el precio del café? Bueno, se conoce que en la parte de Brasil está cayendo también este grano, este producto bastante importante debido al clima bastante favorable que hay en esa zona, lo que favorece en la floración y también las perspectivas económicas de exportaciones para el nuevo año 2023. Hablemos ahora acerca del precio de los combustibles. Comentarles que se cumple una semana más, exactamente 28 semanas de haberse tomado la medida del congelamiento del precio en nuestro país. Quiero comentarles y recordarles estos valores. Hablemos acerca de la gasolina super. Hoy día usted está pagando en nuestra capital, escuche usted, 49 Córdobas con 3 centavos. 47 Córdobas con 84 centavos está pagando usted por el litro de la gasolina regular. En tanto, si hablamos acerca del diésel, usted está pagando la cifra de 43 Córdobas con 16 centavos. Estos precios para Managua, ya que para los departamentos se les anexa un costo de traslado y de distribución. Bueno, esta medida también se aplica en lo que es el gas licuado de petróleo. Es la vigésimo octava semana también de haberse tomado esta medida. Desde abril de este año se ha decidido congelar estos precios y les recordamos estos valores. Hablemos acerca del tanque de 10 libras. Usted está pagando en nuestra capital 180 Córdobas. Continúa pagando esta cifra desde hace 28 semanas. Y también por el de 25 libras, el cilindro de 25 libras, uno de los más utilizados por las familias nicaragüenses, se continúa pagando 436 Córdobas. En tanto, si hablamos del cilindro o del tanque de 100 libras, la cifra a pagar es 2.004 Córdobas. Ya para los departamentos varía por el costo de traslado y de distribución. A continuación, los detalles. Ahora bien, hablemos acerca del tipo oficial del cambio del Córdoba con respecto al dólar de los Estados Unidos de América. Nuestra fuente, el Banco Central de Nicaragua, hoy nos dice que esta divisa se está cotizando o cambiando en 36 Córdobas con 8 centavos para este martes 18 de octubre. Hablemos ahora acerca del precio del oro. Bueno, este metal precioso, según Gold Price Data, ha sufrido fluctuaciones. Esta vez hablamos de reducciones. Hablando acerca del de 10 kilates, se cotiza en 803 Córdobas con 2 centavos. La reducción que presentó para esta semana fue de hasta 5 Córdobas. Si hablamos del gramo de 24 kilates, igual tuvo una reducción esta vez de 11 Córdobas, que hoy usted está pagando 1.927 Córdobas con 76 centavos. Es la información de mi parte. Usted continúe con mucho más al otro lado del estudio. Consulta con el especialista es presentado por Nuevo Tena. Mayor seguridad y absorción para la incontinencia. Muchísimas gracias. Me dejan un poquito, ¿verdad? Bueno, vamos a estar conversando en nuestra consulta con el especialista, el doctor Carlos Martínez Vega. El doctor Carlos Martínez Vega nos va a decir con los prostólogos y nos va a hablar un poquito sobre un procedimiento, la colostomía. ¿En qué momento se sugiere esto? ¿Qué se necesita el paciente? ¿Cómo debe prepararse? Y sobre todo, ¿para qué funciona en los pacientes? Doctor, gracias por acompañarnos una vez más. Buenos días, Odili. Muchas gracias por invitarme esta mañana en Acción 10 para conversar acerca de este tema, la colostomía, el cual muy pocas veces lo hemos abordado y muchas personas no lo conversan, ¿verdad? Porque la colostomía es prácticamente, en palabras sencillas, como en vez de evacuar el ser humano por el ano, evacúa por una bolsita, le dicen las personas, que estaba colocado en la pared abdominal. Esta colostomía es algo, en la mayoría de los casos es temporal, es decir, cuando una persona le realizó un procedimiento a causa de un cáncer colorectal muy bajo y hay que dejarlo derivado, es decir, no ocupar el ano para evacuar mientras se finaliza de cicatrizar y de adherirse adecuadamente el procedimiento que se realizó de conexión. Sin embargo, en otras ocasiones, esta colostomía es definitiva e incluso grandes personajes de la historia nicaragüense, como el expresidente Anastasia Somoza García, él sufrió de un cáncer de recto y en la clínica Mayo de Estados Unidos lo operaron y le dejaron una colostomía permanente a él. Eso en algunas ocasiones no se sabía a grandes rasgos hasta que sucedió el atentado que le provocó la muerte a este personaje nicaragüense. ¿Se puede vivir entonces con una colostomía? Perfectamente, Odili. Una colostomía puede vivir la persona, como te decía, puede ser algo permanente o temporal. Sin embargo, lo importante de la colostomía y el consejo que se debe llevar el amigo televidente de Acción 10 en la Mañana es que este estado de la persona de un ano contranatural es algo que puede realizar todas las actividades normales de su vida. Lo que sí tiene que tener mucho cuidado es con la dieta, evitar ciertos alimentos que le pueden provocar muchos gases como los brócolis, el coliflor o que le puede provocar diarrea. Entonces, es importante también evitar cuando una persona tiene colostomía, exceso de una dieta en fibra. Tratar de disminuir la fibra es lo contrario al estreñimiento crónico. Y hay que mencionar que la colostomía actualmente se realiza el mejor abordaje vía laparoscópico. Es decir, por unas incisiones muy pequeñas, se introduce una cámara a través del ombligo, dos heridas muy chiquitas en el abdomen y se hace el procedimiento de colostomía laparoscópica. Antiguamente se necesitaba hacer una gran herida en la cavidad abdominal para hacer esta colostomía. Y hay ciertas indicaciones absolutas para hacer una colostomía laparoscópica o una colostomía derivativa o una ilostomía temporal. Un ejemplo es cuando una persona tiene un cáncer de recto o un cáncer de ano que está provocando más del 90% de obstrucción. Es decir, que ella no va adecuadamente al baño. Y como ya está confirmado que esta persona posee cualquiera de estos tipos de cáncer anteriormente mencionados, él necesita tratamiento neoyuvante para curar este cáncer, como es la quimioterapia y la radioterapia. Y como esta persona posee alto riesgo de obstrucción intestinal, es decir, de acudir a emergencias con el abdomen distendido, a que no puede evacuar, que no puede tirar gases, vómito en múltiples ocasiones, en consenso con el equipo oncológico se toma la decisión de hacer previo al tratamiento de radioterapia y de quimioterapia de hacer una colostomía con abordaje laparoscópico para que la persona reciba su tratamiento de quimioterapia, de radioterapia y posteriormente se toma la decisión de operar para quitar el tumor. Doctor, ¿cómo debe prepararse el paciente para este procedimiento? ¿Qué debe hacer antes? Ok, cuando se hace una colostomía laparoscópica, un ejemplo que es programado, no es una urgencia quirúrgica, porque en algunas ocasiones la colostomía se puede hacer en cirugía de emergencia. Obviamente, al pasar los años, esta colostomía en emergencia va disminuyendo, como es cuando una enfermedad diverticular complicada, es decir, un paciente que llega con una peritonitis fecal, llega con todo el abdomen, con muchas heces, una septicemia, tal vez en ese momento el paciente llega con las presiones arteriales bajas, es decir, en términos médicos, en un shock séptico, entonces necesitamos dejar una colostomía, temporal en el paciente y es una cirugía de emergencia, en ese momento probablemente el paciente no tiene ninguna preparación para el colon. O cuando un paciente recibe una herida por arma blanca o por arma de fuego, en el cual se daña una porción del colon o del recto y por las condiciones hemodinámicas en que lleva el paciente, es posible que haya que realizarle una colostomía derivativa. Sin embargo, cuando el paciente es programado, lo único es siempre conversar, como te decía, en el equipo multidisciplinario de oncología, que ver las condiciones del paciente, si tiene anemia, cómo está la proteína, mejorarle sus constantes hemáticas, ¿verdad? Y posteriormente realizar una colostomía con abordaje laparoscópico preferiblemente. Y en estos casos no se necesita preparación previa al colon. Ok, y antes de que concluya, yo sé la idea, pero en estos casos, y para que quedemos claros con los pacientes que nos sintonizan, no necesariamente cuando se sugiere hacer una colostomía es porque el paciente hay sospecha de cáncer o sí, doctor. A ver, hay dos tipos, ¿verdad? Como te decía previamente, hay la colostomía, cuando es programada, es decir, que yo programo a la persona para realizar este procedimiento, ya está confirmado de que la persona posee un cáncer que le está provocando una estenosis, es decir, que no le permite evacuar adecuadamente y que tiene alto riesgo de obstrucción intestinal y que esta persona necesita por el tratamiento, por el oncólogo médico y el radioterapeuta. Ok, casi siempre entonces cuando es programado es porque hay una sospecha de cáncer. Es correcto. Ok, a excepción de cuando usted ya nos decía que cuando llegan en emergencia por las otras circunstancias. Así es. Excelente. Doctor, ¿qué sucede en aquellos pacientes porque dice si yo estaba bien, yo evacuo bien, pero de un día para otro he tenido algún tipo de sintomatología y entonces dice, ¿por qué hasta ahora hay un diagnóstico de esto o hay sospecha de esto? ¿Eso es así o hay algún síntoma previo? Antes de pasar a una colostomía. En los últimos años, Rodili, el cáncer ha venido incrementándose. Ok. E incluso en las personas menores de 50 años y la mayor proporción son los cánceres del tubo digestivo y el cáncer de colon y de recto no es la excepción. Ok. Por eso es que nosotros hemos insistido en múltiples programas y ustedes han hecho una gran campaña de prevención no solamente en el cáncer colorectal, sino también en el cáncer de mama, en el cáncer de útero. Es que si tú llegas a los 45 años de edad, debes de programar tu colonoscopía para determinar si tienes algunos factores de riesgo para adquirir cáncer colorectal posteriormente. Tenemos una llamada, doctor, y ya concluimos la idea. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Aló. Buenos días. Le escuchamos. Bienvenida. Bien, gracias. Buenos días. Sí, vea. Yo tengo programada una colonoscopía. Sí. Sí, le escuchamos. ¿Cuál es su consulta? Mi pregunta es que si no hay ningún problema que me vuelva a hacer otra colonoscopía. ¿Hace cuánto se hizo la primera o la anterior, verdad? La anterior me la hice hace dos meses. Sí. ¿Y el mismo médico le aseguró hacerse esta que se va a hacer? No. ¿Y a qué se debe que se la va a realizar de nuevo? Yo quiero tener otro, quiero tener otro diagnóstico, quiero tener otra opinión. Cómo no. Quizá nos deje el dato completo y el número de teléfono para una recomendación de nuestro especialista. En este caso, lo mejor es cuando uno se va a repetir una colonoscopía, es esperar por lo menos tres meses. Ok. Que no es el tema, ¿verdad? Para hablar. Son dos términos distintos, doctor. Quizá nos aclara eso, por favor. Y a recordar que la colonoscopía es un medio diagnóstico y terapéutica para nosotros los coloproctólogos, en el cual tenemos la posibilidad de tomar biopsia o de retirar pólipos y hacer una polipitomía endoscópica, ya sea con asa fría o asa térmica. Son herramientas que tenemos en nuestro centro para retirar lesiones premalignas o malignas que pueden existir en cualquier tubo digestivo de cualquier persona, ¿verdad? Y, como les decía anteriormente, debemos de insistir que la colonoscopía es una herramienta terapéutica y diagnóstica para la detección temprana y oportuna del cáncer colorectal. Y la debemos de realizar a partir de los 45 años de edad. Es como este mes, mes de octubre, es el mes de la concientización del cáncer de mama. Y siempre hay que recordarle a nuestras amigas televidentes que a partir de los 40 años de edad se deben de hacer una mamografía y que el autoexamen en la mujer es importantísimo para detectar ciertas anomalías en la glándula mamaria. ¿No hay problema que ya se repita después de dos meses de nuevo la colostomía? Yo le recomendaría que se haga la colonoscopía hasta el tercer mes, posterior a la primera colonoscopía que se hizo. Es mejor. Colonoscopía es lo que se va a hacer ella. Lo que estamos conversando nosotros es colostomía. Sí, nosotros estamos conversando el día de hoy de colostomía, que en palabras sencillas la gente, las personas le dicen, anda una bolsita en el abdomen o estoy evacuando por la pared abdominal. Y como le decíamos anteriormente, es una herramienta quirúrgica que tenemos los cirujanos colorectales para tratar un sinnúmero de enfermedades tanto de cáncer como urgencias quirúrgicas. Doctor, ¿qué pasa después de, con el ano, verdad, del paciente, después de retirar esa bolsita o después de la colostomía? Ok, si es una colostomía temporal, el ano va a estar ahí en el paciente, en la persona. Probablemente va a estar expulsando moco en algunas ocasiones y si no fue preparado el colon, es decir, que fue una emergencia quirúrgica, es posible que en la primera semana o en los primeros días esté expulsando un poco de heces. Sin embargo, cuando es una colostomía permanente, como cuando hay un cáncer de ano o un tumor de recto inferior que compromete los músculos de la región pélvica y se hace una amputación del recto o una resección abdomenoperineal, en la persona la colostomía es permanente y el ano se retira. Vamos a leer algunos mensajes, doctor, de nuestros amigos televidentes que están a través de nuestras redes sociales Canal 10 Nicaragua. Muy buenos días, dice Doña Fabiola. ¿Es normal padecer de mucha diarrea? Ok, si usted tiene mucha diarrea, lo importante sería hacerle primero una citología fecal seriada, es decir, recoger muestra de EDS tres días seguidos y llevarla al laboratorio para determinar que tenga algún tipo de parásito o algún tipo de hongo. Segundo, habría que examinarla y hacerle un adecuado interrogatorio porque en algunas ocasiones puede estar cruzando usted con un síndrome de colon irritable con patrón de diarrea, es decir, en palabras sencillas, una colitis pero que te provoca diarrea. Excelente. Lo otro es que si en un dado caso usted como persona venía con un tránsito intestinal normal, es decir, que usted iba al baño sin diarrea normalmente y de pronto en los últimos meses ha presentado diarrea, siente sensación que le falta evacuar, ha tenido pérdida de peso y se hace una biometría mágica completa y revela que tiene una anemia, lo mejor es, independientemente de la edad, es hacerse una colonoscopía para descartar cualquier tipo de patología maligna. Excelente. Y recuerden ustedes, vamos a darle también recomendaciones a nuestros amigos y amigas teledentes, elegí mayor seguridad y también una absorción para la incontinencia, que es otro problema que podría presentarse y que aún la ropa interior desechable, un insecto, Tena Pants Maxi Protect con materiales respirables, doble zona absorbente que va a neutralizar olores para que te sientas seguro y cómodo todo el día. Proba Tena Pants Maxi Protect. Con Tena sigo siendo yo. Doctora, hay otra pregunta que nos dice Diana. Diana, mi hijo tiene 11 años, él en unas ocasiones le duele mucho, el estómago no puede ir al baño, le da ganas de vomitar, se pone sudoroso, lo hemos llevado al hospital y dicen que es una obstrucción de heces. ¿Puede él tener un futuro problema en el colon u otro problema? Bueno, la edad del joven es de 11 años, la mayoría de los niños el estreñimiento es a consecuencia de la dieta, ingieren pocos líquidos, poca agua y lo otro, en palabras sencillas, comen mucha chivería, pues muchos alimentos o muchos galletas o dulces que dan azúcares refinados, y eso le provoca estreñimiento a cualquier persona, principalmente en la edad infantil. En el caso de ella, yo le sugeriría que a su niño vea que si come muchas galletas, disminuye la dosis, igual los caramelos, igual los dulces, porque le puede y le está provocando el estreñimiento en esta persona. ¿Qué recomendaciones a nuestros amigos televidentes que nos han seguido a través de redes sociales y también que nos están sintonizando a través de Canal 10 en relación al tema que hemos abordado el día de hoy? Bien, que la colostomía no la vean como una forma de incapacidad del ser humano, es una herramienta que tenemos nosotros los cirujanos colorectales y cirujanos oncólogos para tratar a una enfermedad, y como les decía anteriormente, en algunas ocasiones es temporal, no es permanente esta colostomía, y lo importante es la detección temprana del cáncer colorectal y recordarle siempre que la colonoscopía se debe hacer a partir de los 45 años de edad, y si en algún momento de su vida se hizo un feriado de heces y sale sangre oculta en heces positivas independientemente de la edad, lo mejor es hacerse una colonoscopía para descartar cualquier enfermedad maligna en el tubo digestivo inferior. Hay que prevenir, doctor, siempre, ¿verdad? Hay que estar pendiente. Correcto, hay que prevenir, recordar siempre que la prevención hace la diferencia y es más económico y psicológico hacer una prevención antes de que tratar un cáncer colorectal o un cáncer de mama, y recordar siempre a las mujeres que ya están en la edad de los 40 años, acudan a su médico a hacerse su chequeo de mama para luchar contra este tipo de cáncer que también ataca a miles de mujeres nicaragüenses. Muchas gracias, doctor Carlos Andrés Martínez Vega, coloproctólogo cirujano, y que nos ha dado muchas recomendaciones en relación al tema que abordamos hoy, colostomía. Si quiere mayores detalles, ahí veíamos en pantalla el número de teléfono, y con gusto él le puede atender. Gracias, doctor, bendiciones. Gracias, Adilis. Nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos. Muchas gracias, Xochitl y Cristina. Seguimos con más información interesante, lo que le vamos a presentar y ponga mucha atención. Así es, porque el cuerpo de Jesucristo fue recreado con silicón gracias a la sábana santa de Turín, que ha permitido estudiar lo que fue Jesús en cuerpo. Un dato muy curioso es que esta recreación hiperrealista mide ese cuerpo que ustedes van a ver en pantalla, 1.78 metros, es de mi estatura. Y ha generado bastante controversia. Esto está ubicado en la Catedral de Salamanca, en España, y ha generado bastante controversia porque nunca alguien se imaginó estar prácticamente físicamente viendo a un cuerpo recreado idéntico a Jesucristo. Pero veamos la nota que nos has preparado. Recrean con látex el cuerpo de Jesús en base a la sábana santa de Turín, el cual permanecerá en la Catedral de Salamanca, España, hasta diciembre y posteriormente recorrerá los cinco continentes. La escultura de 75 kilos está hecha de látex con silicona y cabello humano. A lo largo de la historia, los pintores han detallado la imagen de Jesús de Nazaret y nosotros vamos a ser partícipes de ver por primera vez ese cuerpo en calidad humana, sin movimiento artístico. No es real, pero el aspecto es humano, afirmó Álvaro Blanco, director artístico de la exposición. La sábana santa conservada en Turín es una reliquia de la fe cristiana a la que se le atribuye haber envuelto el cuerpo de Jesucristo tras su corta muerte. Para realizar la escultura, los artistas involucrados en el proyecto partieron de las medidas del cuerpo, de 1.78 metros. Yo me acerqué a esta historia de la sábana santa como todos, buscando una explicación científica, forense, mismática. Me convertí en uno más, me quedé atrapado en ese vorágine de historia de qué había detrás de esta explicación de la sábana santa. Y llegó un momento en el que entendí que las cosas más maravillosas de este mundo no tienen explicación. En ella aparece la borrosa e impronta de un hombre con signos de tortura, hecho que coincide con las escrituras cristianas. Un grupo de científicos también comprobó en 2017 que se trata de una auténtica sábana con sangre humana, desmintiendo los argumentos que descalifican el Turín. Zayli Aguilar, Acción 10. Qué buena información, sin duda alguna le vamos a dar seguimiento porque llama mucho la atención. Y es que vamos a cambiar totalmente de tema porque le tenemos la recomendación para las familias grandes. Nevax tiene soluciones de higiene para cada familia, como Nevax Maxi Restit, un mega rollo, que rinde tres veces más gracias a sus 600 hojas dobles. Es ideal para las familias grandes que reciben muchas visitas o que simplemente buscan el mayor rendimiento. Descubrí los mejores productos con Nevax y elegí la solución para tu familia. Nevax, infinitas maneras de cuidar. Ya que se viene una temporada en la cual recibimos muchas visitas en nuestra casa, esa temporada navideña de vacaciones. Con Nevax usted resuelve mucho ese problema. Vamos a trasladarnos al otro lado del estudio con Zayli Aguilar que tiene más información para ustedes. Adelante. Gracias, Mitati. En temas económicos realizaremos un enlace con Christopher Guevara, quien desde el mercado oriental nos brinda el detalle de los precios de la cesta familiar para esta nueva semana del mes de octubre. El precio de los frijoles, huevos y plátanos con nuevos aumentos en sus costos. Adelante, te escuchamos, Christopher Guevara. Adelante. Así es, muy buenos días. Efectivamente, como lo acabas de mencionar, tal parece que así como los precios de la canasta básica presentan variaciones, también lo hacen los informes del gobierno de Nicaragua. En su último análisis que han hecho respecto al precio de la canasta básica, este tuvo una reducción de 19 córdobas. Aseguraron. Lo que significa que de 18 mil córdobas con 54 centavos que se cotizaba para finales del mes de agosto, ya hoy usted encuentra la canasta básica en 17 mil 981 córdobas. Una reducción de 19 córdobas. Sin embargo, en un recorrido que hemos realizado en este sondeo por este centro concurrido de la capital, aseguraron que algunos perecederos, la libra de frijol y el aceite mantienen precios elevados. Vea usted qué nos dijeron. En cuanto al aceite, hasta el momento se ha mantenido un poquito alto el precio, que es a 80 córdobas, lo encontramos por litro. Y en cuanto al frijol, sí hubo un incremento bastante, desde a 30 córdobas hasta 32 se cotiza lo que es frijol chile y el rojo. Se ha esperado lo que es el precio del frijol rojo y el chile. ¿Esto a qué se debe? El motivo son las lluvias más que todo, por lo que tiene que ver con el transporte y ahí varía el incremento. Hay cosas que se pierden también a la hora de la cosecha y debido a eso es el incremento ahora. ¿Uno hablan acerca de estar especulando en los precios de la canasta básica? No es correcto. ¿El huracán Julia están especulando de que se han elevado los precios cuando todavía...? Todo está trepando ahorita, hasta el momento, pero esperemos que baje, en realidad todo está ahorita... Está elevado. ¿Hay ventas consigo también? No, 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 es correcto. Las ventas se bajan completamente porque obviamente afecta bastante el bolsillo del nicaragüense. Bueno, el que tiene incremento un poco es la chiltoma, que ha estado a 60, la docena. Antes estaba, la semana pasada estaba a 40, 30, pero ahorita está a 60, 70, depende del tamaño. ¿Por ejemplo la bolsita que usted ofrece, que trae 5 unidades? Lo estoy a 20 Córdobas, sí. Le viene saliendo al cliente a 4 Córdobas por unidad. ¿Tamaño mediano? Tamaño mediano, sí. Ya tamaño grande le sale a 3 en 20, por docena le sale a 80. Hablamos de acerca del tomatito, amigo, ¿cómo lo estamos ofertando? Ah, ahorita tuvo una pequeña alza, el tomate está a 700, la cajilla a 7,5, depende de la calidad. Usted sabe que el pony, que es el mejor, está a 7,5, entonces estamos dando a 50 a la docena, 60, depende del tamaño también, claro. Depende, el tamaño y la calidad, ¿no? Sí, el tamaño y la calidad. Hablamos acerca de la cebolla, amigo, generalmente en las últimas semanas ha mantenido un precio relativamente bajo de 18 Córdobas la libra. Hoy usted en su negocia, ¿cómo lo está ofreciendo? Sí, el precio se ha mantenido, fíjese todavía, ahorita el precio lo estamos dando a 18 Córdobas la libra. Esta semana ya estamos a 70 por libra, 68 por mayor. El queso crema puro, 50 a 49 mayor, se mantiene. El mozzarella estamos a 64 y 62 por mayor, se mantiene también. Lo que es la crema pura y comercial, crema pura, 36, 34 mayor y comercial, 28, 26 por mayor. Cabe recalcar o cabe mencionar, ¿verdad?, de que la semana pasada, como estuvo un poquito caro, las ventas estuvieron un poco lentas. Recientemente el Fondo Monetario Internacional en su informe Perspectivas de la Economía Mundial aseguró que la inflación se ha duplicado en comparación con el año 2021, pasando de 4.7 a 8.8 en octubre de 2022. Y esto es respaldado por lo que aseguraron los comerciantes hace pocos minutos, manifestando que productos de gran demanda, como es la libra de frijoles y también del queso seco, pues han presentado un incremento en los últimos días. De igual manera el aceite vegetal y algunos perecederos. La cajilla con huevos, hacer hincapié familia nicaragüense, que ha sido uno de los alimentos alternos debido a los altos costos de las carnes blancas y carnes rojas, pues la cajilla de huevos, según hemos constatado, ha incrementado hasta 30 Córdobas por cajilla. Se cotiza en 150 Córdobas, el de la calidad jumbo, ¿verdad? Y hacer hincapié que fuera de cámaras, algunos comerciantes que ofrecen lo que es plátanos, ¿verdad? Han asegurado que este producto también se ha disparado, producto de algunas lluvias que han caído en los últimos días en el departamento de Rivas, afectando las plantaciones de plátano. Es mi reporte. Paso contigo. Gracias, Christopher Guevara, por mantenernos al tanto sobre las alzas en estos precios de la canasta básica. Con esta información ahora vamos al otro lado del estudio porque se encuentra Jocelyn Medrano con mucha más información para todos nosotros. Adelante, Jocelyn. Es realmente preocupante que las mujeres continúen siendo víctimas de este tipo de situaciones, de este tipo de violencia. Y algo de lo que han dicho muchos grupos feministas es que en muchas oportunidades son justamente las exparejas quienes propinan golpes, machetazos y ya se le quitan la vida a las mujeres cuando éstas deciden poner punto final a la violencia y a la relación. ¿Cómo está nuestro marco jurídico? ¿Contempla este tipo de cosas y este tipo de riesgos? ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando una mujer va y pone denuncia por violencia intrafamiliar? ¿Le brindan las autoridades la protección adecuada para que el agresor no se desquite con ella? Vamos a abordar los escenarios legales y de cómo se podría mejorar desde nuestra legislación para poder ayudar a estas mujeres y prevenir más delitos en perjuicio de las feminas en nuestro país. Vamos a abordarlo con un experto que ya nos acompaña, Jimmy. Así es, Jocelyn, ya nos acompaña el doctor Isidro Trujillo, quien es abogado, por supuesto, para hablar de este tema. Gracias a Dios la mujer no fue asesinada como tenía la intención. Este sujeto era su expareja, decía que no quería regresar con él, pero él hizo esta acción. ¿Qué se puede decir en este caso, doctor? ¿Continúan siendo las mujeres víctimas de violencia a mano de su pareja, de su excónjuge, de sus personas allegadas a veces? Sí, muchas gracias. Muy buenos días. Bienvenido. Muchas gracias. Este tema es muy relevante. Las mujeres en Nicaragua a diario viven una vulnerabilidad con relación a la protección que el Estado les ha brindado. Y no porque no se hagan múltiples esfuerzos. Desde la Presidencia de la República he visto cómo se han hecho múltiples esfuerzos para poder frenar este índice de violencia en contra de las mujeres. Sin embargo, a veces nos encontramos con ciertos funcionarios que se hacen los de la vista gorda o no tan bien sensibilizados para tratar estos temas de géneros. Digo esto porque la misma excelentísima Corte Suprema de Justicia ha promovido la sensibilización de género en todos los posgrados de derechos de familia, en los posgrados de violencia, en los posgrados incluso civil. Siempre va con un acápice que es la sensibilización en temas de género para los funcionarios administradores de justicia, desde los jueces, todos los que son los operadores, los fiscales, los miembros de la Policía Nacional que se dedican a hacer los actos investigativos. Incluso nosotros los abogados hemos tenido la dicha de ser invitados por la Corte Suprema de Justicia en la mayoría a participar en estos posgrados para que estemos sensibilizados y podamos darle un extraordinario tratamiento. El caso que vimos, que estamos viendo y la nota nos refiere, es un caso triste. Triste pero no solo por eso, sino porque es generalizado. Lo vemos acá a rato. La violencia se vive a diario y se trata, por ejemplo, de la calificación de delito como homicidio en grado de frustración. Porque es un homicidio cuando la persona ejecuta todos los actos para privar de la vida a su víctima. Y en este caso se ejecutaron todos los actos a tal punto que él creía que ya la había matado y que por eso la dejó de agredir. Es decir, se ejecutaron todos los actos pero se vio frustrado ya por la naturaleza divina, gracias al señor que no permitió que esa mujer muriera y pues vive para contar su pésima experiencia. Y que tanto incide el tema de la localidad donde se cometen estos actos de violencia hacia las mujeres. Esto sucedió en Guaspado, en la costa caribe norte de nuestro país. En Rosita. Sí. Yo nací en Rosita. Soy de Rosita y vivo en Ciuna, un municipio vecino. Y es lamentable, me duele profundamente que sea precisamente en ese municipio donde se dan estos actos aberrantes, reprochables. Por ejemplo, tenemos en enero un asesinato de una comunidad de Umbila a una joven también por manos de su cuñado. Después en septiembre, el 3 de septiembre ahorita, ahí mismo en Umbila, otra mujer asesinada a manos de su pareja. Ahora en Guaspado, municipio de Rosita, otra mujer víctima de un homicidio en grado de frustración. Y vemos al municipio de Rosita como un refugio a veces de delincuentes. ¿Y de impunidad? Sí. Me duele decirlo porque es la verdad. A dónde encontraron, por ejemplo, ahorita al asesino de las dos mujeres en Molucucú, en una comunidad del municipio de Rosita, es decir, en la comunidad del Zopilote. Entonces, también dos a Rosita como por las características geográficas como un refugio de delincuentes. Esto tiene que ver también, no solo por las características geográficas, porque es un sector minero, porque todavía se conservan zonas montañosas, precisamente por eso buscan cómo esconderse la gente ahí y en ese lugar. ¿Qué tanto, y esa es una pregunta importante, qué tanto acceso a la justicia tienen los pobladores de Rosita? Quiero decirle algo con toda certeza. Tenemos serios problemas con la administración de justicia en Rosita. Lo digo con propiedad. Hace poco tuve un caso de la joven Ileana Sosa, víctima de varios delitos de violencia, en un caso donde ella se atrevió a denunciar y el juez parecía que la estaba juzgando a ella. Es más, la despojó de sus bienes, de una ferretería y todo, protegiendo al victimario. Precisamente mañana nosotros tenemos una audiencia de apelación en Ciuna, producto de ese caso. Viene desde Rosita para Ciuna. Pero yo creo que estas cosas aquí en Managua no se dan cuenta, porque son lugares, municipios alejados. Y ahí en el municipio de Rosita tenemos un judicial que se vuelve insensible. Si aquí, por ejemplo, la compañera Rosario Murillo se diera cuenta y mirara esa sentencia contra esa víctima, se asusta. Y yo sé que van a poner mano en el asunto ahí en el municipio de Rosita. Esa víctima se atrevió a denunciar. Muchas mujeres en Rosita quieren denunciar violencia, pero les da miedo a ser re-victimizada. Correcto. Y yo decía hace unos minutos, doctor, que ¿qué pasa cuando una víctima de violencia denuncia a su agresor? ¿Realmente la autoridad le da protección, le tutela, le da el apoyo psicológico y el apoyo para su seguridad? Porque muchas mujeres temen establecer una denuncia por las represalias del agresor, justamente. Precisamente, nuestros diputados en la ley 779 dejaron algo que se llama medidas precautelares. Y no es solo hasta que llegue al judicial que podemos tener ese tipo de protección. Las medidas precautelares las puede imponer la autoridad policial que conoce la denuncia inmediatamente, por ejemplo, las comisarías, y también las puede imponer el fiscal que está conociendo desde la causa, desde el momento. ¿Y se cumple, sí, doctor, la protección hacia las mujeres cuando denuncian a sus agresores? ¿O prácticamente se hace caso omiso a lo que establecen las leyes? Mire, yo tengo experiencia en este país y he visto que sí hay, en muchos casos, una debida diligencia de parte del Estado para la protección de las víctimas. Que de ahí, pues, encontremos personas iniscrupulosas que se dedican a delinquir y que tratan de burlar a la justicia, es otra cosa. Pero también he visto esfuerzos de las autoridades policiales por proteger a las víctimas, por aplicar las medidas cautelares, en muchos casos. Lo que sí me llama la atención, que en el municipio de Rosita no se dé, porque no solo es una mujer que ahí quiere denunciar. Las mujeres quieren denunciar, pero no gritan precisamente por la revictimización y los resultados los estamos teniendo. Tenemos algunos comentarios, doctor, quiero recordar a nuestra audiencia que puede comentar nuestra transmisión en Facebook, ahí estamos también transmitiendo en vivo, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Y algunos de los comentarios de Alex Morgan en específico nos dicen que realmente él considera que no hay una violencia de género, que no vea hombres matando a mujeres por ser mujeres. Que es otra situación la que existe, yo no veo hombres matando a mujeres por el hecho de ser mujer. Lo que existe es violencia del hombre en contra de una mujer en específico. ¿Qué opina usted de este comentario, doctor Trujillo? Bueno, esa es una conducta misógena lo que está describiendo. Ahora, no es por el hecho de ser su mujer, sino que es una conducta misógena de odio del hombre hacia la mujer por el hecho de ser mujer, nada más. No por ser su mujer, ya, porque es generalizado. Ya vemos el hombre que mató a su cuñada, entonces no era su mujer, pero sí era mujer la persona que mató ahí en el municipio de Rosita. Entonces sí hay violencia de género. Claro que hay una violencia de género, sí. Yo difiero ese comentario en totalidad. Si hay una violencia de género, porque entonces no tuviéramos infladas las estadísticas de los femicidios y también las tentativas de femicidios, como en estos casos. Ya hablábamos en la nota de 120 femicidios, de los cuales muchos de esos están frustrados. Femicidios frustrados. Porque hablábamos de 47 más o menos. 47 registran las organizaciones de defensa de las mujeres. 47 registran las organizaciones, correcto. El femicidio es consumado y eso obviamente nos tiene que dar un campanazo. Estamos hablando de que es algo alarmante. Y cuando yo digo, el municipio de Rosita hay que ponerle el ojo, que es porque hay que ponerle el ojo. Y además de las autoridades, ¿qué trabajo deben de hacer las familias? Porque muchas veces en las familias inicia el ciclo de violencia y luego se traduce ya cuando una persona está adulta, se traduce hacia sus parejas. Ya sea el hombre o la mujer. Siempre he dicho que aparte del endurecimiento de la aplicación de las penas en nuestro contexto, en nuestras normas jurídicas, también tiene que ir aparejado lo que tiene que ver con la formación, la enseñanza de la familia para que los niños aprendan a respetar a las damas y las damas también aprendan a protegerse de una posible agresión porque de repente el problema es que nosotros sentimos la dificultad hasta que nos pasa a nosotros. Entonces no debemos esperar que nos pase a nosotros para sensibilizarnos. Por eso es que yo digo, los esfuerzos de la Corte Suprema de Justicia, los esfuerzos desde la Presidencia de la República para invertir en la sensibilización de sus órganos operadores y administradores de la justicia en Nicaragua, debe surtir algún efecto. Por eso es que yo me asunto cuando el judicial de Rosita viene y dice, ay, casi estamos dictando una sentencia donde sale casi juzgada y despojada de sus bienes en una violencia patrimonial a la propia víctima. Es decir, un judicial que en vista de ser sensible con la víctima, sensibilizarse por la agresión, más bien la revictimiza y termina juzgándola a ella. Esa víctima ya no está aquí en este país. Tuvo que salir huyendo de la justicia de Nicaragua y tuvo que salir huyendo de su victimario por miedo a que la maten. ¿Y realmente, doctor, la ley 779 desde su aplicación realmente ha reducido los casos de violencia y también de femicidios que se han venido registrando? Porque esto es un campanazo de alerta para las autoridades también y también para las familias. Bueno, si nosotros revisamos las estadísticas desde el 2009, cuando no estaba la ley 779, a las estadísticas de ahora, en los últimos años, no ha habido una reducción. Esperamos en Dios que este año, porque 47 frente a 67... Porque los 47 de femicidio era hasta septiembre y todavía faltan varios meses para finalizar el 2022. Por eso siento que hay una mínima reducción hasta ahora. Entonces esperamos que esto se vaya fomentando, que esa reducción... Nosotros quisiéramos que desaparecieran los femicidios. Pero si este año logramos que se reduzca, entonces estamos viendo una debida diligencia de parte de las autoridades para poder minimizarlo. O sea, que los esfuerzos están surtiendo algún efecto positivo. Y esperamos que esos esfuerzos sigan surtiendo un efecto mucho más positivo hasta lograr desaparecer. Claro, eso pensará una utopía, pero es lo que nosotros aspiramos. No queremos ver mujeres muertas. Doctor, ¿de qué manera se puede apoyar, por ejemplo, a las mujeres y a todo aquel que sufra violencia? Porque no estamos hablando solo de la violencia hacia la mujer, sino la violencia en sus generalidades. Hay niños que son abusados sexualmente. Están las niñas, por ejemplo, cuyo caso hemos dado cobertura en Acción 10, en Ciudad Belén, donde lamentablemente fueron asesinadas. Está el caso de hombres que también son asesinados. Está el caso de la delincuencia, el caso de la mujer en Chinandeja que por robarle un celular la asesinaron. Entonces, ¿de qué manera, de forma interinstitucional, se puede trabajar este tema de la prevención del delito de cara a la violencia en sus generalidades? Estamos abriendo las puertas de todo el sistema de justicia, todo el aparato, para una atención generalizada. Porque usted decía, por ejemplo, los casos relevantes, el caso de Ciudad Belén. Nosotros vimos una debida diligencia del Estado, una operatividad inmediata, pero es un caso relevante. Y hay casos que no salen a flote, no son relevantes, viven en el silencio y la autoridad a veces que lo conoce no abre las puertas para poder brindar la protección y de repente terminamos revictimizándola, como el caso que estoy planteando. Entonces, si nosotros venimos y abrimos las puertas y le damos una debida atención, creamos confianza, le brindamos un mensaje a la sociedad de que de verdad tenemos que frenar nuestra actuación cuando se nos ocurre maltratar a una mujer o cometer algún tipo de delito en todas las modalidades. Aparte de las enseñanzas en la escuela, aparte de la divulgación masiva que tiene que haber, yo creo que otra forma es creando la confianza, generando la confianza. Hay lugares donde te generan confianza, entonces donde te generan confianza, las víctimas van a ir, valga la redundancia, con confianza a denunciar. Y entonces se va a crear un espíritu de que la gente sí quiere ir, pero si vos venís y frustras a una víctima, esa víctima misma va a ir a decir, no vayas a la policía, no vayas a este lugar, no vayas al juzgado de Rosita porque de todas maneras ahí salí más bien juzgada, te persiguen, te... Entonces, eso es lo que tenemos que procurar, crear la confianza de parte de las autoridades para que las personas se puedan acercar y denunciar estos actos de violencia antes de que hayan consecuencias fatales. Por ejemplo, el Ministerio de la Familia, con las autoridades del Ministerio de Educación, quizá incluir, no sé, una clase o algo así, podría ayudar a prevenir el delito, la violencia. Yo creo que como materia debería introducirse eso en el pensión de clase de los niños, desde pequeños. Una clase que tenga que ver con la violencia de género, pues para tratar de erradicarla, coadyuvar a las familias, porque somos los padres de familia los que tenemos la mayor responsabilidad en la crianza y el desarrollo psíquico de nuestros hijos también. Hay comentarios, pero también vamos a abrir nuestras líneas telefónicas al 22 22 7808, vamos a ubicar el número en pantalla, para que si desea usted participar, establecer alguna denuncia pública, pues puede hacerlo. Porque también a veces somos testigos de violencia y no lo denunciamos, no lo reportamos y es importante hablar de eso. Si, por ejemplo, el vecino de una pareja observa que tanto el hombre como la mujer, sea el caso de que es el hombre el que violenta a la mujer o la mujer la que violenta al hombre, y lo calla y no lo dice, pues también estamos omitiendo nuestra responsabilidad solidaria de alguna manera de denunciar este tipo de casos. ¿Y qué pasa cuando se denuncia? ¿La policía de oficio debe de actuar aunque no haya una denuncia formal? Ya me va a contestar esto, pero hay una llamada ahí. Así es, Joseline, tenemos una llamada telefónica. Muy buenos días, ¿cuál es su comentario, su consulta, al especialista que nos acompaña el día de hoy respecto al tema que abordamos? Buenos días. Yo quisiera hacer una consulta. En el caso donde el violentado sea el caballero, el varón y no la dama, porque pues esto pasa. Tal vez no es algo que se publica porque muchas veces los varones pues así lo dejan. Pero en el caso de un familiar, la muchacha, ellos terminaron una relación y la muchacha lo persigue donde quiera, lo agrede y después ella se victimiza. Porque ella le dice que si no va a estar con ella, no va a estar con nadie. Y ya han habido pues bastantes casos de violencia, agresión y siempre es ella. Pero ella le dice que si él no vuelve con ella, pues tiene opciones. O lo tiene preso o le espera la muerte, eso le dijo. Entonces, en la persecución de ella, el asedio es bastante seguido. Ella todos los días, ya sabe qué hora sale, a qué hora entra, qué ropa anda. O sea, en fin, como tienen una niña en común, pues ella se aprovecha cuando él llega a traer a la niña. Pero sí, la agresión de parte de ella es bastante fuerte. ¿Cuál es el vínculo que tienen? Pero nunca se la aceptan. Siempre lo dejan así como algo chistoso. ¿A dónde estableció la denuncia? Ellos fueron pareja, por lo que entiendo. Pero ¿dónde establecieron la denuncia? Bueno, esa información me delimito porque la verdad no quiero ningún problema. Pero sí, yo solo quiero saber... Pero la denuncia fue ante la Policía Nacional. Exactamente, sí, sí. ¿Y lo tomaron como un chiste? Sí, así como que... Entonces dice, volvé con ella, eso fue lo que le dijeron. Y me limitó a decirle el lugar, pero ¿qué podría hacer él? Porque ya es demasiado. Muchas gracias. Gracias a usted por su confianza y su consulta. Antes de dar un comentario, doctor, quería leer lo que nos manifiesta la audiencia a través de los mensajes que nos ponen en la transmisión de Facebook. En el día de Nicaragua nos dice, hola, buenos días, no solo en el municipio de Rosita, también hay en la ciudad de Bonanza. Se da lo mismo, la policía no actúa, uno llama y no llegan a solucionar el problema. Y es por eso que se dan muchos casos de violencia hacia las mujeres y también femicidios. Bien, yo sé que la población del Triángulo Minero, de cierto modo, en esos municipios más alegados, quiere denunciar. Mucha gente va a estar conmigo consciente de que es necesario que las autoridades de nuestro país, aquí en Managua, se den cuenta de que allí hay un problema. En esos municipios, Bonanza, Rosita especialmente. Hay unos que van a decir que no, pero son quienes han sido favorecidos por la falta de una buena administración de justicia en el municipio de Rosita. Pero sí es una necesidad de que se revisen los casos en Rosita y en Bonanza también hemos tenido resultados de delitos de violencia. ¿Y su comentario respecto a la llamada, doctor? Con respecto a la llamada, yo quiero decirle que eso se puede conocer como un acoso. Como no es de jurisdicción especializada, sino que de justicia común, el delito de acoso, una dama puede ser también acusada por el delito de acoso por un varón. El problema es que lo están naturalizando y hasta se burlan de la víctima. Esa es una dificultad que tenemos. No sé dónde pase esto, pero estamos en desacuerdo. Según lo que no dice ella. Pero le doy la solución. Si ya fueron a la policía y ahí no encontraron una respuesta, en estos delitos de acción pública o a instancias particulares que son menos graves, entonces pueden acusar de forma autónoma, independiente, basado en el artículo 78 del Código Procesal Penal y en el artículo 564 del Código Penal que le da la facultad a la víctima que pueda acusar penalmente a través de un abogado particular. Entonces, esa es la solución que tiene la señora. ¿Se puede ir a otras instancias, como es el caso de la DIRAC, para solucionar este conflicto que tienen ambos? Eso es de naturaleza penal. No lo ve la DIRAC. La DIRAC mira más conflictos de propiedades. Incluso temas de familia no lo ve la DIRAC porque en los juicios de familia también hay un momento para poder llegar a un advenimiento. Doctor, cuando dice acusar de manera particular sería ante la instancia judicial. Ante el judicial. Directa. Ante el juez. ¿Y qué papel tiene el Ministerio Público en esto? Bueno, el Ministerio Público cuando le arman el expediente a la policía que le da cabida lo pasa al Ministerio Público y él determina si existen méritos o no para acusar. Da una resolución promoviendo la acusación o tira una resolución que no hay mérito. Pero como son delitos menos graves, la ley le faculta la oportunidad de que obviando esa parte administrativa puedan acusar de forma directa con un abogado particular. Ahora, yo le preguntaba antes de la comunicación telefónica de la amiga que nos llamó, si en estos casos, por ejemplo, cuando un vecino establece una denuncia no formal, porque la mayoría de vecinos que son testigos de un ciclo de violencia en una pareja, no le gusta denunciar porque no se quieren ver involucrados, pero sí lo pueden hacer de manera anónima ante la autoridad policial. ¿Qué pasa? ¿Esto se debe perseguir de oficio? ¿Qué debe hacer la Policía Nacional? Mire, la ley 779 contempla un delito de omisión. Omisión de no denunciar. Si a mí me descubre de que yo tengo conocimiento de que mi vecina está siendo agredida y no denuncio, yo puedo ser acusado también como vecino por no denunciar porque estoy cooperando con mantener el silencio. Entonces, es hasta un delito no denunciar. Ahora, si se hace la denuncia y la policía ya tiene conocimiento del intercrimine, la noticia criminal, entonces la policía debe continuar las investigaciones de oficio porque son delitos de acción pública. Los delitos de acción pública no necesariamente necesitamos la denuncia de la propia víctima porque sería revictimizarla. no necesitamos de que comparezca quien denunció, sino que obviamente las investigaciones las hace la policía y el Ministerio Público ejecuta la acción penal en nombre de la víctima en representación del Estado siempre y cuando sean delitos de acción pública. En los delitos contemplados en la 779, todos son de acción pública y no a instancias particulares. Doctor, ¿recomendaciones para las parejas para evitar este ciclo de violencia que muchas veces se vuelve ya cotidiano entre las parejas y también a las familias para criar a sus hijos de manera adecuada y evitar esos ciclos de violencia? Bueno, en principio quiero decir que no debemos normalizar esta situación. Por eso es que yo digo, allá en el Triángulo Minero, municipios alejados, pongámosle mente de parte de las autoridades. No normalicemos, no digamos que todo está tranquilo ahí en esos municipios porque la administración de justicia debe ser generalizada y así como aquí en Managua se le pone atención a los casos de violencia, yo creo que allá en esas comunidades también debe ponerse la atención porque de nada sirve de que nuestra policía ande detrás de los delincuentes y después vengan y la gente que delinque esté siendo liberada tranquilamente por los judiciales porque ellos se congracian con las personas y eso no debe ser así. Uno. Dos. En la familia debemos de fomentar la educación del respeto hacia las damas para formar hijos que puedan ser útiles para la sociedad pero que no sean violentos. Doctor, antes de que continúe con sus recomendaciones muy válidas, tenemos una comunicación telefónica. Muy buenos días. Adelante, le escuchamos. Sus preguntas o comentarios referidos al tema. Sí, es un comentario precisamente. Sí. Nada más quiero compartir conmigo lo que pasó a mí cuando era niño. De hecho, es algo referente que decía el estimado acá que una vez, de hecho cuando yo estaba pequeño, había una niña que era enamorada mía y yo no sabía cómo manejar esa situación y pues estaba pequeño, tenía como unos 9, 10 años y yo le pegué a la niña en la cara. Entonces, fíjate que después llegó mi papá, o sea, nos llevaron a la dirección y después vine acá a la casa y mi papá me pegó una mecapeada, que fíjate que en algún punto en la vida obviamente sirvió. Eso fue como que obviamente me abrió las puertas a ser un defensor, así es en las mujeres y trato de inculcar eso a mis hijos, fíjate, de que no toquen a las niñas, de que las traten bien. A mí yo he visto eso de violencia, así, y pues agradezco eso a mi padre, pues, de que no lo logré asimilar en ese punto, de que qué era, de que si una niña está enamorada de uno, o cómo reaccionar, correcto, pero fíjate que fue santo remedio, pues, la verdad, y esto tiene que empezar desde el seno familiar, porque todo eso se ha perdido. Ahora un niño viene y trata de tal por cual a una niña y hay gente que lo mira chistoso y es tonto allá, pero desde ahí el seno familiar es muy importante. Gracias por un día. Muchas gracias a usted por compartir su experiencia y estoy muy de acuerdo con lo que él dice. A veces estamos normalizando y naturalizando el acoso, la violencia, por ejemplo, cuando justifican la violencia por el hecho de cómo se viste una mujer y este tipo de cosas, la verdad es que el respeto al derecho ajeno es la paz y eso hay que comprenderlo. Y él nos contaba su experiencia, Jimmy, doctor, en cuanto a la lección que le dio su papá. Quizá el método fue más que ortodoxo, muy violento, pero dice él, yo lo entendí, lo comprendí. En el momento no lo pudo procesar bien, pero ya luego comprendió y le quedó la lección para siempre de que a las mujeres no se les violenta. ¿Cómo se debería de trabajar en la actualidad? Y volvemos a las recomendaciones que usted estaba dando, además de los dos aspectos que ya nos comentaba. ¿Qué opina de la llamada? Es un ejemplo del resultado que puede dar la forma como conducimos a nuestros hijos. Porque si ese padre le hubiera dicho a él que eso era normal o hace esto, que fuera a conducir a la violencia, no tuviéramos un resultado como el que está contándole la experiencia de él. Entonces, desde ahí sigo remarcando y agradezco que haya fortalecido esa parte de decir que somos los padres responsables de la formación de nuestros hijos para poder ayudar al Estado en sus esfuerzos de erradicar la violencia hacia las mujeres en nuestro país. Y finalmente quiero decirle también, con relación a las recomendaciones, a los que ya somos adultos, que aprendamos a respetar a las damas y que procuremos la paz social, la armonía dentro del hogar. Porque en el hogar somos pequeñas sociedades. Si no podemos convivir en esas pequeñas sociedades, ¿cómo vamos a convivir en las grandes sociedades entonces? Es necesario que nosotros pongamos de nuestra parte para poder garantizar el respeto hacia la mujer y no nos metamos en problemas. Porque de repente decimos, ah, cometo un delito y ya no tengo problemas. Sí tengo problemas. El violento es el que queda con el mayor problema porque vamos a tener resultados de que va a ir a morir en la cárcel de por vida, a vivir en la cárcel de por vida, perdón, como el caso del que recibió las dos cadenas perpetuas ahorita por haber matado a las dos mujeres en Ulucucú y que estaba refugiada en Rosita también. Eso es otra cosa. Estaba refugiada en Rosita, en una comunidad de Rosita. Y entonces para evitar esos problemas o andar huyendo, como ese hombre que anduvo huyendo más de un año, un año y tres meses huyendo, no tenía una vida tranquila. Entonces también no solo perjudicamos al que agredimos, nos perjudicamos nosotros y perjudicamos a nuestra familia. Evitémoslo, por favor. Muchas gracias, doctor Ejidro Trujillo, por habernos acompañado. Y también agradecer a la audiencia, que estuvo pendiente tanto a través de sus llamadas, contarnos sus experiencias. Sus comentarios también. Y también a los comentarios. Que fueron bastante válidos, principalmente este varón que llamó y que ahora está inculcando de manera adecuada a sus hijos para evitar un ciclo de violencia que ellos puedan repetirlo, aunque no fue el caso de él, porque fue corregido por su padre, aunque de manera arcaica, como lo mencionaba, pero sí es válido mencionarlo y también resaltar que lo está haciendo de una manera adecuada. Y empieza desde el hogar. Fíjate, yo coincido con eso, porque a veces estamos asignando, en la asignación de roles también se ve eso, asignando de manera machista el rol a niños y a niñas. Y las propias mujeres muchas veces nos involucramos en ser machistas. Hay que contrarrestar esto desde el hogar. El hogar es la primera escuela definitivamente. Así es, Jocelyn. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos acá en este segmento. Vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más de la revista Acción 10 de la Mañana. Gracias a chicas. Nuestro planeta grita por auxilio. Este 18 de octubre, el mundo rinde homenaje a la naturaleza. Cuidar de la tierra es una tarea en la que se debe trabajar arduamente, según diversos organismos. Christopher Guevara conversó de este tema con un ambientalista nicaragüense y nos presenta el siguiente reporte. El mundo está muriendo. Alertan los científicos. Cada 18 de octubre se celebra el Día Mundial de Protección de la Naturaleza, una fecha que recuerda la importancia de crear conciencia en la población sobre la necesidad de cuidar el planeta. Según datos oficiales, la Alcaldía de Managua recoge hasta 1.200 toneladas de basura diariamente. Sus cauces se han visto congestionados por la enorme cantidad de estos residuos, misma que aumenta en temporada de invierno. Como sabemos, la basura es una problemática mundial y Managua y los otros departamentos del país no es la excepción. Nosotros podemos ver en toda la temporada del país, en todas las temporadas que en el país hay una sobrecarga de basura enorme. Managua, en los cauces, en las calles, en la avenida, es impresionante. Nosotros en el mes de abril realizamos una encuesta ciudadana porque para nosotros es muy importante la participación de los nicaragüenses, donde ellos podían identificar qué tipo de basura encontraban, qué cantidad, en qué momentos del día. Entonces, la basura es un tema que muchas personas incluso dicen que es calzado. La Organización de las Naciones Unidas, ONU, aseguró que la desintegración de la basura contribuye aproximadamente al 5% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. De acuerdo con National Geographic, en el mundo se vende un millón de botellas por minuto, material que contribuye a la contaminación. Siempre llamamos a la población, incluso por medio de las redes sociales, que ahora sirven como una herramienta, para que disminuyamos nuestra producción de basura, que seamos conscientes, que aprendamos a clasificar los residuos para así al momento de que se lleve a los depósitos, a nuestros amigos recicladores se les facilite el trabajo y así mismo ayudarlos de esa manera. El cambio climático está provocando acontecimientos meteorológicos extremos. Varios estudios realizados entre 2015 y 2020 han mostrado las huellas con inundaciones, sequías, tormentas, aumento de la temperatura y más. Ambientalistas recuerdan que a través de las redes sociales, los nicaragüenses pueden hacer mucho por el medio ambiente. Hay distintos tipos de plástico, distintas maneras en que se degrada y estamos contaminando nuestra agua, nuestro suelo. Y de eso vienen un montón de problemas ambientales, como las inundaciones, la fracturación del suelo, la pérdida de la flora, de la fauna. La pandemia por COVID-19 representó un golpe fuerte para el medio ambiente. Como lo explica la ONU, debido a la demanda de insumos como guantes, mascarillas y equipos de protección desechables, el reto para expertos se continúa centrando en frenar la crisis climática que pone en riesgo el bien de la naturaleza y la humanidad. Christopher Guevara, Acción 10 Que bonito, ¿verdad? Hay que cuidar nuestro ambiente, hay que cuidar nuestra madre naturaleza. Es un SOS, no es de ahorita, porque el principal depredador que somos nosotros, los seres humanos, todavía no estamos generando la conciencia necesaria para seguir resguardando nuestro planeta, nuestra tierra. Es importante nuestra flora y fauna siempre estar en pro de la conservación. Si usted va a deforestar, pues hay que plantar de vez en cuando en la casa, en algún lugar donde usted pueda ser parte de esa reforestación, también podemos ayudar de poquito en poquito y evitar seguirla dañando, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, me fascina. Qué bonito, datos interesantes que nosotros vamos a ir viendo. Mañana también vamos a tener otra en la mira. En la mira del 10, porque el mundo de la farándula de repente se dispara y hay un montón de noticias que dan, interesantísimas, por cierto. Ok, ¿y nos vamos? Nos vamos, Odili. Hasta mañana. Pero la cita de nuestros amigos televidentes es mañana a las 6.